Música ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así Hoy tu beso me atrapa y luego me seduces con tu gran pasión Más, al siguiente encuentro todo ya parece que se terminó Y quedo confundido sin saber quién eres, dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Música ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Hoy, cuando un torbellino me pides y entrega toda tu pasión Yo, quisiera que nunca este hermoso momento pudiese acabar Más, temo que la magia y todo lo bello que vivimos hoy Hoy, todo finaliza y solo queda apenas en mi corazón ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú?